Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la información hereditaria. ¿Alguna vez se preguntaron por qué tienen el color de pelo que tienen, o el color de ojos que tienen, o el tipo de manos y pies que tienen? Bueno, mucha gente se lo preguntó, pero el primero que hizo experimentos contundentes para lograr echar un poco de luz sobre el asunto fue este fulano Griffith, que es este que tenemos acá. Este señor trabajaba con unas bacterias llamadas Neumococcus, que son las encargadas o las responsables de producir neumonía en diferentes tipos de mamíferos. Posteriormente, sus discípulos, Avery, MacLeod y McCarthy, iban a echar más luz sobre este asunto. Pero vamos a hablar sobre el experimento de Griffith. Griffith trabajaba con dos cepas bacterianas, ambas de Neumococcus, y tenían particularidades diferentes. La cepa S, o lisa, y la cepa R, o rugosa. Ahora bien, Griffith hizo diferentes tipos de experimentos. En el primer experimento, lo que él hizo es inyectar a un ratón la cepa de tipo R. El ratón no presentaba ningún inconveniente, y cuando le sacaban sangre a ese ratón, no encontraban el rastro de esas bacterias rugosas. Por ende, lo que se entendía era que el ratón podía combatir, mediante su sistema inmunológico, la enfermedad. En cambio, en el segundo caso, cuando inyectaban bacterias del tipo S, el ratón se enfermaba y moría. Y cuando le sacaban sangre, encontraban en su sangre las bacterias del tipo S. Entonces, lo que sabían era que estas bacterias del tipo rugosas no producían la muerte del ratón, sino que el ratón podía combatirlas, mientras que las bacterias del tipo S producían la muerte del ratón. Ahora, cuando en el tercer caso mató a esas bacterias por calor, a las bacterias del tipo S, y las inyectó sobre el ratón, no hubo ninguna diferencia con el primer caso, en el cual el ratón se mantenía tranquilo, y no se pudieron encontrar los rastros de esas bacterias matadas por calor. El último caso es el más sorprendente, en el cual se inyectan las mismas bacterias matadas por calor, pero con bacterias de tipo R vivas. Lo que sucedió es que el ratón, en esos casos, se enfermaba y moría. Y cuando se sacaba sangre del ratón, aparecían bacterias del tipo S. Entonces, esto fue extraño, porque significaba que, de algún modo, las bacterias R podían transformarse en bacterias S. Digamos que había un agente transformante, y así lo llamó, inicialmente, Griffith. Un agente transformante que lograba que las bacterias de tipo R fueran bacterias de tipo S. Para poder entender mejor este tema, sus discípulos, ya hablamos de ellos, hicieron otro experimento, en el cual no usaron ratones, sino lo que usaron fueron su suero, es decir, suero de ratón. ¿Por qué usaron suero de ratón? Porque ahí estaban los anticuerpos. Usaron un extracto libre de células. ¿Qué es un extracto libre de células? Es como un puré de células, en las cuales no queda nada vivo, pero sí quedan sus componentes, y cada una de las partículas que las componían, pero sueltas, como en un puré. Y usaron las bacterias vivas de tipo R, las rugosas. Bien. Entonces lo que ellos hicieron fue la prueba de crecer a las bacterias R en suero de ratón. Las bacterias R no crecían debido a la presencia de los anticuerpos. Esas bacterias se aglutinaban en el fondo del tubo de ensayo. Imagínense un tubo de ensayo. Perdón por el dibujo, pero bueno. Y las bacterias todas aglutinadas en el fondo sin crecer. Ahora, cuando ellos pusieron bacterias R más el suero, y pusieron, además, el extracto libre de células, las bacterias crecían. Y cuando crecían, todo el tubo de ensayo se ponía turbio. Se ponía turbio debido a que las bacterias crecían, y cuando bacterias crecen, crecen en gran cantidad, y provocan la turbidez del medio de cultivo. No solamente crecían, sino que eran de tipo S. Nuevamente, había algo en este extracto libre de células que propiciaba el agente transformante. Ahora bien, ¿cuál era el agente transformante? Es decir, ¿qué tipo de molécula era ese agente transformante que lograba que bacterias del tipo R se transformaran en bacterias patógenas del tipo S? La prueba fue sencilla. Fue, tratemos de destruir ese agente transformante, y tratemos de ver que, en ausencia de ese agente, las bacterias de tipo R permanecen iguales. Entonces, lo que probaron fue cultivar las bacterias de tipo R en el suero con el extracto libre de células, en donde debería estar el agente transformante, más enzimas. Por supuesto, estas enzimas son distintas, ¿no? Cada una de estas enzimas va a degradar diferentes cosas, por ende, son diferentes ensayos, ¿sí? Realizaron un ensayo con una enzima que degrada hidratos de carbono, realizaron un ensayo 2 con una enzima que degrada proteínas, realizaron un ensayo 3 con una enzima que degrada DNA. Y lo que ellos vieron es que, cuando ponían la cepa R, más el suero, más el extracto libre de células, más la DNA-SA, así es como se denomina la enzima que rompe el DNA, esto se transformaba en que las bacterias no crecían. Es decir, no se transformaban. Las bacterias R no iban a parar a bacterias S. Y por ende, identificaron al DNA como el agente transformante. Este descubrimiento no sería tomado en cuenta hasta que apareciera otro experimento que vamos a ver en el próximo video. El otro experimento es el de Hershey y Chase. Ellos trabajaron con un virus. Y cuando salieron los descubrimientos de ese experimento y volvieron a ver los experimentos de Griffith, Avery, MacLeod y McCarthy, todos cuadraban en lo mismo. El DNA es el responsable de la transmisión de ciertos caracteres. En este caso, el carácter que transformaba a las bacterias R en S. Pero no se pierda nuestro nuevo video, el de Hershey y Chase, en donde explicaremos su experimento y profundizaremos esto. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.